China, el caso de un niño que insertó un cable USB en su uretra sorprendió a los médicos en la sala de urgencias de un hospital. Lea también, guardó anillo de compromiso en atrevido lugar, acaba en hospital. El menor de 13 años de edad cortó un extremo de un cable USB y posteriormente introdujo 10 centímetros de este en su uretra, por lo que terminó en un nosocomio. Por curiosidad, niño inserta cable USB en sus partes íntimas. Foto ilustrativa, pixabay lea también, utilizar látigos y cuerdas en la intimidad casi le quita la vida. Los hechos ocurrieron en la provincia china de Heilongjiang y según el Singapore's Street Times, el niño lo hizo. Por curiosidad, al parecer todo iba bien, pero el cable se anudó e impidió que el niño pudiera sacarlo. Tras arribar al hospital, los médicos intentaron quitarlo con lubricante, fue imposible. El pequeño fue sometido a rayos X, donde se encontró el nudo y por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía, informó Asia Wire. Por extraño que parezca el caso no es la primera vez que algo así sucede en el país asiático, en esta nota.